bien vamos a resolver un caso sencillo que involucra los puntos en el plano cartesiano este es un tema que de alguna manera pueden seguramente lo saben lo conocen del secundario pero vamos a darle aquí un giro interesante si sobre todo un poco más abstracto vamos a empezar con este punto x y es importante saber que ese par ordenado cada uno de los valores del par ordenado lo definitivo lo decisivo de ello es el orden dentro de dentro de esa expresión es decir la primera coordenada que es una proyección vertical como si uno siguiera esta línea de puntitos hasta el eje x es lo que nos va a dar la primera coordenada la coordenada que nos refiere a qué distancia del centro nos hallamos en el eje x de acuerdo en el eje horizontal mientras que la segunda coordenada la que está en el segundo lugar que hay de izquierda a derecha si la proyectamos horizontalmente hasta el eje vertical que tenemos al lado y nos va a dar la coordenada vertical que esa coordenada vertical nos dirá la distancia que el punto se halla verticalmente del 0 del centro de coordenadas de acuerdo entonces vamos a ver qué pasa aquí vamos a trabajar primero vamos a hacer las proyecciones vemos aquí el valor que tomaría x esta sería la coordenada x ahora lo hacemos lo mismo con la proyección hacia la izquierda hacia el eje a la vez en la proyección se ve vertical que nos haría la coordenada y entonces aquí lo importante es que no es la letra lo que nos dice este a qué coordenadas nos referimos sino el lugar dentro del par ordenado de acuerdo ok entonces vamos a comenzar vamos a comenzar con este par de este primer par ordenado de acuerdo eso quiere decir que vamos a tomar vamos a seguir este este protocolo si se quiere lo primero que vamos a hacer es siempre considerar primero verdad el valor de la primera coordenada ese valor de la primera coordenada nos dirá cuál es el desplazamiento horizontal si es importante que ese es el significado de esa coordenada y lo marcamos lo segundo es que vamos a identificar cuánto nos vamos a desplazar o sea cuál que valor va a tomar nuestro desplazamiento en el sentido horizontal perdón el sentido en el sentido vertical si esto nos lo va a dar la segunda coordenada en el caso del punto que vamos a graficar verdad tomamos esta altura y este valor de ahí y lo vamos a reflejar hacia abajo de manera tal que veamos como estamos hablando de una negativa como pueden ver en ese primer ejemplo el valor de ahí hacia abajo como reflejo sería menos es decir este valor x que ya tenemos que forma parte de nuestro primer punto lo vamos a prolongar hasta que recorte la horizontal que pasa por aquí este sería nuestro primer punto x veanlo en comparación con el primer punto que tenemos con el que arranca el problema es simétrico con respecto a horizontal ahora vamos con el segundo punto el segundo punto tiene esta primera coordenada que es menos x es decir vamos a reflejar a x de este punto original y lo obtenemos así menos x ahí lo ven menos x y vamos a hacer lo mismo con la coordenada y es decir la y como es positiva vamos a considerar el mismo valor de y con el que comenzamos así lo que hacemos es prolongar esta distancia hacia arriba y en 12 donde se corten las dos distancias ese es nuestro punto ok este sería nuestro punto menos x y recuerden que lo decisivo es el lugar de la coordenada el siguiente punto que sería menos x y lo tenemos y menos y es decir vamos a proyectar este valor de x y vamos a proyectar este valor hasta que se corte con el menos y que está allá abajo ya tenemos x ahora vamos a proyectar el menos vamos a proyectar menos x hacia abajo hasta que se corte con la horizontal menos y y en ese punto de corte aquí vamos a coincidir con el signo menos de la y es donde va a estar ubicado nuestro punto que es menos x observen que los cambios de signos lo que nos hacen es hallar proyecciones así como la simetría vamos a hacer este último punto que es el más delicado de todos porque en este punto es donde queda expresado de manera más convincente más efecto evidente que no es la letra lo que lo define sino el lugar en el par ordenado si yo copio en el eje y alguna copia de la misma distancia de x yo tengo el valor x lo tengo en el eje y y puedo hacer lo mismo con el valor y ubico el valor y que es un valor pero lo ubico en la coordenada en el eje horizontal y tengo ya las coordenadas para construir mi punto que lo subrayé con rojo ahora si nos damos cuenta y prolongamos las dos distancias vamos a hacer que se corten en este punto o sea que este punto es el punto de coordenadas y x entonces no son las letras las que definen sino la posición dentro del par ordenado y eso es lo importante que tienen que entender cuando construyan puntos de este tipo de acuerdo ok traten de hacer los demás ejercicios y quedo atento por si acaso hay alguna duda bueno espero decirlo ah